33 personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un autobús que transportaba migrantes cayó a un precipicio la madrugada de este miércoles en el área de Hualaca, en el occidente de Panamá. Entre los heridos hay al menos cinco menores de edad, dos de ellos con lesiones graves, según informaron los medios locales. Aún no se han dado detalles sobre la identidad de las personas fallecidas. De acuerdo con la información disponible, en el transporte viajaban 66 migrantes en tránsito que estaban en albergues de la provincia de Darien, frontera con Colombia, y eran trasladados a otro en Chiriquí, en los límites con Costa Rica. El subcomisionado de tránsito de la Policía Nacional, Emiliano Otero, comentó. Ya teníamos varios años donde no se daban estos accidentes con buses y víctimas fatales. Tenemos una o dos víctimas, pero no esa cantidad. Así que el Ministerio Público está haciendo las investigaciones para dar con qué fue lo que provocó que el conductor perdiera el control. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, confirmó que en el transporte viajaban tanto personas nacionales de Panamá como migrantes que estaban en tránsito por el país. El vehículo salió de Darien, es un vehículo de un bus que normalmente lleva migrantes hacia los planes de Hualaca, lleva dos conductores, sabemos que son conductores con licencia F, pero hay que ver qué fue lo que realmente pasó técnicamente para poder decir una versión oficial. Las primeras versiones indican que el conductor del autobús intentó dar un giro en la carretera, pero perdió el control y colisionó con otro y cayó al barranco. Gracias por ver el video.